Bueno, como decía Juanjo, se está trabajando en conjunto con la parte de salud de la provincia y lo que ahora tenemos es un primer anteproyecto de lo que va a ser este edificio con la parte de internación. Lo que nosotros tratamos es de tratar de unificar y de organizar la parte de los sectores de lo que va a ser la guardia conectada con las nuevas salas de internación. Ahora, digamos, está planteada una vinculación desde esa parte de la ciencia, que es la que ya tuvo la intervención por parte del municipio, a través de una rampa, a un nuevo sector donde se van a ubicar salas con internación y además la parte de cocina y depósito. Lo que se pide, digamos, lo que se está logrando con esto es organizar esta parte de circulación para delimitar la parte pública, la parte de urgencias y la parte de servicios de apoyo a las salas. Por otro lado, también se ha disuelto la llegada de las ambulancias a través de un techo que cubriría, en los casos de mal tiempo, el acceso al hospital. Y bueno, estamos trabajando en esto y lo dejamos en consideración de la Secretaría de Educación. Esto es otro momento interesante que podemos vivir, a pesar de que en estos momentos tenemos una prioridad. No descuidamos lo que nos viene convocando desde hace prácticamente cuatro años a los fines de resolver los grandes problemas estructurales que tiene el hospital. Bueno, todos sabemos de los problemas que hemos tenido en área de internación, como dijo Juanjo, por nuestro centenario edificio, que lógicamente tiene una concepción de hace 120 años, que es muy distinta a la que hoy rigen los edificios que se dedican a la parte de salud. Es por eso de que en varias tablas que tuvimos se fueron viendo cuáles eran las posibilidades de la ampliación o la generación de una nueva área de internación. Bueno, como dijo Gabriela recién, el mejor proyecto, el más viable es tratar de vincular el área que se intervino y que quedó nueva, o sea, el ala norte, donde quedarían los servicios de radiología y laboratorio para internos y para la parte de internación. Por lo tanto, el proyecto que se presentan, que se llevó a consideración a la parte de arquitectura hospitalaria, es construir hacia el oeste, hacia el este, perdón. Así que bueno, esperemos que podamos dar una pronta iniciación de la obra y que, bueno, que la pandemia nos permita terminar con esta situación de incertidumbre que nos impone y poder seguir normalmente nuestras vidas y, por supuesto, las iniciativas que hoy se están presentando. Gracias.